Hola, antes de mostraros el vídeo sobre el curso de ecosistemas verticales que hemos impartido en Argentina, quería hacer un breve inciso para hablaros de este fenómeno que está sucediendo en internet con estas empresas que surgen espontáneamente con la intención de vender cursos, de vender jardines verticales, etc. Solo son tres puntos a tener en cuenta para poder diferenciar si esas empresas nos interesan o no. Uno es que esas empresas y sus representantes han de ser personas que den la cara, gente con la que se pueda contactar por las diferentes vías, ya sea e-mail, teléfono, Skype, que den la cara, que tengan una trayectoria profesional, que se pueda comprobar realmente quiénes son y la trayectoria que tienen. Dos, es que esas empresas tengan unos trabajos, una cartera de trabajos acreditable, que puedan demostrar que esos trabajos son suyos, que no sean imágenes agarradas de internet o fotomontajes de Photoshop o que nos agarren imágenes a nosotros como está sucediendo en algunos casos. Tres, es que esos jardines verticales que prometen haber hecho han demostrártelo no solamente una vez ejecutado, sino al mínimo seis meses posterior, para poder ver si esa obra ha estado bien hecha, si ha estado bien plantado, cuántas reposiciones ha tenido, etc. Todo esto con la intención de protegernos a todos de un fraude, de algo que está sucediendo por ahí y nada más. Bueno, con esto me despido, os mando un abrazo y espero veros pronto. Bueno, ¿preparados? Estos tornillos, estas granderas, estas abandaduras, estas abandaduras, en uno está bien, pero el dos está bien, pero el otro está bien, pero el otro está bien. El reparto de agua, ¿cuál es? ¿Es una cintura de los hijos cuatro de este? Sí, te las venden. ¿Puedes poner B-Rex? ¡No es igual! ¡Ahí no soy yo! La alta, pero la agua que tiene, la convertimos en agua de lluvia, y le volvemos a meterlo en el niño. Es muy interesante regular con eso. No compren este agua. Desencadena otra de las interacciones más importantes de la naturaleza. La entrada, la conectividad de agua, la conectividad de luz, el pecho, el controlador, ¿vale? Y bueno, pues, ¿no es el pillón? ¿Un brush? ¿Ah, sí? ¿Ahora sí? Sí, pues, bien, yo le quitaría un pelín más de tierra, un pelín. Tú estás ya ahí prácticamente en su punto, ¿eh? El trabajo fue, en un primer momento, nosotros, bueno, nos ocupamos de ir a J.D. Carpocla, para hacer personalmente, no tenemos variedades. Esa es la vez que nosotros logramos tener unas variedades, pedimos el producto bueno. Una bota, por una cuestión de seguridad, por los preparativos. Una es pedirla a la obra, Un pleno para arriba, 300 unidades. Un pleno para arriba, 300 unidades. Un pleno para abajo, un pleno para abajo. ¡Vamos! ¡Vamos! Hay que quedar sequitos como si fuera una foto, pero os podéis mover. ¿Es un video? Sí. ¿Dónde estamos, Nacho? ¿Dónde estamos? En la Facultad de Arquitectura. ¿De dónde? De Buenos Aires. Hay que diseñar una formulación química y encima para la selección de plantas para asamblear. ¿Qué estás grabando? Está pasando bien, Nacho, con todos los turistas. La verdad es que no me gusta mucho. Yo lo considero visto. Hasta aquí. No, yo no me voy a tirar hasta que sepamos que alcanza bien. Me aseguras que yo pueda volarme y luego ya en la siguiente bajada ya la tomo desde acá. ¡Venga, ahora! ¡Miria, los capuchinos, por todos! Lo que pasa es que está la pared húmeda, húmeda. Mira, ahí hay unas estiareas, hay a Plenium, hay hasta Begonias, ahí hay unas Begonias muy guapas. Bueno, qué bueno, qué bueno, qué cucumelo. Cucumelo. Ahora es cuando echo de menos mis botas de agua. ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás mirando? Esa pared que no ha llegado todavía y hay que verla. Mira, la pared donde está la campanita pequeña. La escantia cebrina, es una planta que estamos viendo en casi todas las selvas. Aquello es una mini orquídea que se llama capantemia. Las tiene una hoja así lanceolada y tira la flor, o sea, la vara floral la tira desde la hoja. Muy guapas. Mira, esto es un polipodium, es un helecho epífice. Eso, ay, coño, pinchao. En bicitos, en bicitos, pero estas plantas se están sufriendo aquí en Plenium. A ver, en bicitos, coño. Ah, en bicitos, eso, ay, coño. Es un animalito del señor, Nacho. Es un hijo de la chingada, ¿qué?